Y ahí lo tenemos, 2 minutos 15 para todos los equipos, es decir, el tiempo límite, por tanto cuenta la distancia de recorrida. Y ahí lo tenemos, primer lugar para España, 8 puntos, un primer puesto muy merecido. Segundo lugar para Francia, un empate en el tercer lugar entre Italia y Suiza. En quinto lugar Gran Bretaña, un empate en el sexto lugar entre Portugal y Túnez. Y en octavo lugar Checoslovaquia, por tanto, 8 puntos para España. Muy bien, porque eso nos hará seguir en la primera posición, desde luego, que nos merecíamos, porque esta prueba han luchado muchísimo y lo han hecho muy bien. Y vamos ya a ver la clasificación general. Lleida, en primer lugar, con 28 puntos, seguido de Italia con 26, Francia con 24, Portugal con 21, Gran Bretaña con 16, Suiza con 15, Checoslovaquia con 11 y Túnez con 6 puntos. ¿La emoción del equipo español? En Checoslovaquia, en Tabu Garsta, en Tunisia, en Chile, en Bucay, te vienes con 6 puntos. El entrenador, cuéntanos cómo está viendo al equipo y lo contento que está. Bueno, pues estoy muy emocionado porque veo que están respondiendo a la perfección y es una sorpresa muy agradable que esperemos que lleguemos hasta el final así. Esperemos. Ahora vamos a ver un vídeo de Francia. Labre es donde desinvoca el Sena formando un gran estuario. El mar, la tierra y el espacio son la esencia misma de la villa. La ciudad representa hoy en día un espacio económico marcado por el empuje de su complejo industrial y el desarrollo de su universidad de nuevas tecnologías. Su extenso balcón marítimo invita a la práctica de deportes náuticos. Sus teatros, sus calles, sus jardines se animan con espectáculos callejeros y fiestas. En Labre, el espacio se conjuga con el tiempo y el placer de vivir como un gran suspiro. No te preocupes que yo también estoy sola y perdida y triste, pero ahora va a venir tu papá, nos va a contar un cuento y lo vamos a pasar muy bien, ¿vale? Este viaje me está trastornando. ¿Qué hago yo aquí hablando con un mono? Y la presentadora de Portugal, que nos va a enseñar en este momento a los participantes de esta prueba, que sorprendentemente son los presentadores que están así de monos. Este es Héctor, el presentador italiano, que saluda a todo el mundo y les dedica un grito. Yo os voy a leer, el presentador francés, que este año está participando por Túnez. También se siente un poco identificado con el personaje. Daniela Lumbroso, que participa por Francia. Fiestin, que es el presentador galé, parece que quiere comer algo o hacer algo con los dientes. Y ella está muy mona. Es la presentadora de Suiza, Katy Sommer. Me callo, porque me ha impresionado tanto. Saluda. Martinka, la presentadora, checoslovaca. ¿Directamente ha perdido el habla? Eladio, el presentador portugués, que habla con su compañera. Va a empezar el quinto juego, el transporte del oro en Mozambique. ¡Besada! ¿Tienes algo que decir? Dice que sí, que lo va a hacer muy bien y que va a tirar a todos los contrincantes. Bueno, si te portas bien, te tienen preparado. Los chicos de Jade dan una sorpresa, ¿eh? ¡Suerte! ¡Hasta luego! Vamos a ver el juego. Y en esta manga participan Portugal y España. Y los contrincantes serán Túnez, Gales, Checoslovaquia y Francia. Y por España participan... Marisa, Silvia, Daniel, Tete... Y como Monu no estará en esta manga el gran César, pero en la siguiente sí estará. A ver si lo vemos... Aquí, aquí aparece con su sonrisa. Y los concursantes tendrán que atravesar el tronco transportando bananas y lingotes de oro. Los presentadores de equipos contrarios, por supuesto, tendrán que derribarlos y hacerlos caer del tronco. Durante el recorrido se tienen que cruzar al menos una vez. Ahí vemos al chico español le esquivando al mono. Muy bien. Queda el cruce. Que mira, ellos lo hacen por encima. Ahora, la chica cae con el lingote. Preparada la siguiente. Martinka, la presentadora checoslovaca, intentando derribar a los portugueses.